Hola, bienvenidos. Hoy vamos a jugar a Blinky 2. Los juegos que tenemos de Blinky en Coquitos se relacionan con la programación, con la robótica. En definitiva, con dar instrucciones a un robot para que se mueva por la pantalla y realice determinadas acciones que queramos y llegar a un objetivo final para pasar de nivel. Entonces, aventura de Blinky 2, robótica y programación. Vamos a hacer clic en este botón para hacer grande la pantalla y ver mejor el tablero de juego. Bueno, tenemos, este es el nivel 1, se llama la zona residencial. Este es el tablero de juego cuadriculado. Blinky es este robot que empieza en una casilla verde y el objetivo es llevarlo a la otra casilla verde. Tenemos árboles que no se pueden mover y casas que podemos abrir con una llave que tenemos aquí abajo. Entonces, el objetivo es ir a coger la llave, ir por el camino que queramos, dándole instrucciones y llegar aquí a la casilla verde. Vale, aquí tenemos la zona de instrucciones en la parte derecha. Entonces, cada línea que generemos va a ser una instrucción o varias, porque si es, por ejemplo, andar hacia la derecha y le decimos que lo haga tres veces, pues andará tres casillas a la derecha, se desplazará tres unidades. Entonces, es un movimiento más amplio de una unidad. Entonces, cada línea es una instrucción. ¿Qué instrucciones tenemos? Tenemos walk, que es andar, y unlock, que es para, una vez que hayamos cogido la llave, abrir la casa y poder pasar y saltar a esta casilla verde en este nivel, en este caso. Luego, en otros niveles, a lo mejor hay otros retos. Entonces, tenemos que darle instrucciones para que Blinky llegue a su objetivo. ¿Qué podemos hacer? Ir a coger la llave. Bueno, pues por el camino, por ejemplo, podemos coger esta moneda de 100 y bajar hasta aquí abajo. ¿Cómo haríamos eso? Pues una, desplazamos, le decimos que ande hacia la derecha, hacia right, hay que saber inglés, esto tiene algunas instrucciones en inglés. Y vamos a andar una unidad, una hacia la derecha. Una vez que está en esta casilla, le vamos a decir que ande de nuevo, pero hacia abajo, ¿vale? Hacia down, tres unidades. Con esa ya estaría aquí. Vamos a probarlo, iniciar. Podemos ir comprobando poco a poco que está bien. Pero bueno, vemos que no es suficiente. Tenemos que llegar aquí, que es nuestro objetivo. Vamos a, bueno, podemos borrar. Hemos gastado una vida al hacer la prueba. Entonces, la gracia está intentarlo hacer cuanto antes sin hacer muchas pruebas. Pero bueno, podemos gastar alguna vida para comprobar que vamos bien. Uno hacia la derecha, tres hacia abajo. Luego, podemos volver por este camino hacia arriba. Dos hacia arriba, por ejemplo. Quedaríamos en esta casilla. Vamos a avanzar hacia la derecha. Uno, dos, tres y cuatro. Andamos hacia la derecha. Cuatro unidades. Estaríamos ya aquí, muy cerquita de la casa y de la casilla verde. Tenemos la llave. Vamos a andar uno hacia arriba. Up. Estaríamos aquí. Y ahora le vamos a decir que unlock hacia la derecha. Que abra la casa de la derecha. Y luego que ande una unidad a la derecha. Yo creo que ya estaría bien. Vamos a comprobar. Según ejecuta las instrucciones, las va ampliando. Y si coge la llave... A ver, que hemos fallado aquí... Uno a la derecha. Un, dos, tres, abajo. Ah, vale. Aquí teníamos que haber puesto dos. Bueno, vamos a confiar que lo hayamos hecho ya bien. Entonces, si no lo hace bien, pues se choca con los objetos. Y hay que volver a empezar. Vamos a ver si... Bueno, pues... Menos mal. Teníamos solo una vida. Hemos completado este primer nivel. El siguiente nivel va a ser similar. Vamos a poner el nivel dos. Pero en lugar de tener casas y tener que abrirlas, en este caso tenemos globos que hay que pincharlos. ¿Con qué? Con la chincheta que la tenemos aquí. Tendríamos que ir a recoger la chincheta. Y como esta es la casilla final, por el camino hay que explotar estos dos globos. O podemos recorrer otros caminos alternativos. Es de solución muy abierta. Teniendo en cuenta que tenemos diez líneas de programación, diez líneas de código, de instrucciones. Podemos hacer lo que queramos siempre que lleguemos finalmente a esta casilla verde. Una vez que hayamos diseñado esas líneas de código, le damos a iniciar y el robot trata de llegar allí. Tenemos tres oportunidades por cada nivel para completarlo. Y cada nivel nos propone diferentes retos. En este caso tendríamos que coger una motosierra, entiendo, y talar los árboles. La instrucción es saw, aquí. Vamos a ver otro nivel. En este caso parece que hay un martillo y unos ladrillos. Bueno, pues jump para saltar y break para romper con el martillo. Tendríamos ya la de andar, más dos instrucciones diferentes. Se va haciendo más complejo. En el nivel cinco también parecido. Nivel seis. Estos son agujeros que no podemos caer en ellos. Y tendríamos salto. En este caso podríamos saltar tres unidades modificando el número. Vamos a ver el restante. Aquí hay un chaleco salvavidas. Supongo que para nadar, swim. Tenemos la instrucción de nadar y también la de saltar en este nivel. Y en el último nivel, pues se mezcla todo. Tenemos una llave, tenemos casas, la motosierra, el árbol, el chaleco, pinchar los globos. Bueno, pues parece que es más complejo. Hay que usar más instrucciones. Y bueno, lo primero es visualizar mentalmente cuál es la solución para llegar a, en este caso, a esta casilla verde. Vale, entonces, bueno, pues este es el juego de Blinky 2 que nos ayuda a, bueno, para que los niños aprendan a programar. O los adultos también para que se inician a las instrucciones. La robótica también es dar instrucciones y que se ejecuten. Y bueno, pues esperamos que os guste este juego y os parezca interesante para proponerlo en clase o en casa y para el aprendizaje. Un saludo.